hola buenas tardes familia y amigos aquí estamos con un videíto vamos a hacer unos frijoles puercos aquí tengo frijol bayo o frijol aquí en estados unidos le llaman frijol peruano son dos libras es casi un kilo vamos a ocupar chorizo y una latita de chile la más chiquita de chile jalapeño de ese que viene en vinagre y manteca y aquí en esta olla vamos a agregar el chorizo primeramente y vamos a agregarle manteca y para moler los frijoles los voy al licuario para no batallar que sea más rápido todo y ahorita continuamos gracias aquí seguimos aquí ya pusimos vamos a que se cocine el chorizo que se dice bien bien el chorizo para dos libras de frijol le voy a poner un dia en libra nada mas de chorizo y ya que este bien guisadito le vamos a agregar la manteca y después vamos a agregar el frijol y al final el caldito de los chiles si gustan le pueden agregar queso pero a mi no me gusta con queso yo lo voy a dejar así nada mas con chorizo manteca y chile bien sencillitos y económicos y van a quedar bien ricos y aquí vamos a que se frie bien el chorizo para agregarle la manteca y otra continua y aquí seguimos guisando los frijoles ya está el chorizo y la manteca le agregue dos cucharadas de manteca de esta de la cuchara de la cuchara grande con la que estamos guisando dos cucharadas de manteca y acá ya tengo molido el frijol se lo vamos a agregar aquí ahí vamos agregando el frijol y lo vamos a dejar hasta que hierva bien bien que este bien hervido vamos a seguir moliendo todavía nos falta mas frijol y ahorita continuamos y asi nos quedan los frijoles ya le eche el caldito del chile jalapeño y ahora vamos a esperar esperar que peguen una buena hervida y ya van a quedar listos los frijolitos cuercos y van a quedar bien sabrosos y vamos a hacer una salsa una salsa de molcajete con un pedazo de queso fresco y unas tortitas de harina recién hechas y asi nos quedan los frijolitos gracias saludos y cuídense y así nos quedaron nuestros frijolitos vamos a probar a ver que tan rico nos quedaron lo vamos a acompañar con unos chilitos jalapeños o con una salsa y acá estoy guisando otros frijolitos pero estos si son frijoles pintos pero estos nada mas llevan una cucharada de manteca y son como medio kilo de frijol pinto y le eche una cucharada de manteca de salagrande y los estoy moliendo aquí con el moledor y esto los voy a dejar calduditos que nos queden calduditos bien ricos para acompañarlos con unas tortitas de harina y un pedazo de queso y gracias saludos y cuídense nos vemos hasta el próximo video